Mira, mira, sí, la estoy... ¡Ay, qué cara, por favor! Ni antero ni pavias. Ay, no sé cómo empezar. ¡Buena gente de Barbados! ¡Para con las fotitos! ¿No las he encontrado, Baud? No, es que me está vacilando, no hay ninguna antero. Que deben ser por el centro. A ver, yo no sé exactamente... Y luego te vas a poner a hablar así, a la estampilla. Oye, bueno... Mira, es que no hayan soldados franceses por los argentinos. Es que es mentira. Si quisiéramos tomar nuestros franceses... ¡Joder! Buenos días. Esto está en YouTube. A ver, que está por aquí. Yo no sé dónde... Joder, ahora cuando paremos le preguntamos a Chofre a ver dónde está la antena de la cobertura. Sí, arriba. Que no пальcen... ¡Ahí va! Sí, arriba, que no, pero vamos a crear... a ver... Todos se han verano, se han diagramado... ...es que hacer su gestión... La primera es algo? Ay, pero te pasa nada. No, 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 hermanos, gris. La gente, uno de ellos es más barro. Son famosos. Tienes razón. Todavía seguimos. NoYo no lo sé. El muchacho de que especies mías. Y será una magnífica esposa para un hombre. Por supuesto que sí. Se ha rendido.